Muy buenas a todos, bienvenidos aquí en Angell de la Escuela de la Fuerza, aquí está el capítulo más de The Witcher y bueno, estábamos donde dejamos el capítulo anterior, ya os dije que iba a ir a por el duida este que tenemos aquí, ahí, lo veis ahí, y avanzar, he hecho aquí un guardado así que si me matan, me encargaré aquí, lo tengo que hacer todo el camino otra vez de vuelta y demás espero que estéis cerca ya, del Kiaro sí, está aquí el Kiaro, vale, vamos a ver no sé por qué me he comido comida, pero si ahora que me doy cuenta, tengo la vida entera en fin, son cosas que pasan, cosas que no te das cuenta, ya que antes te han pegado una paliza, los bichos y demás ay Dios mío, que un brocillo, que lento que es, pero bueno, a ver si llega eh, os digo, poco a poco voy mejor de la garganta y ahora que pasa prepárate, llegarán pronto nací preparado con ganas de pegaros una paliza esto es donde tendréis de los heridos, si yo venía por aquí y no estaba en esta gente no me importa despegar a aquel bicho está muerto, está muerto, está muerto vale, vale vese por el bicho, vese por el bicho ahí, 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 ahí que me ha dejado tonto me corro, ayuda te romperé los huesos te romperé los huesos bueno, esta vez tengo que ir mejor que la otra vez claro, la otra vez me pilló por sorpresa ¿es cierto? sí me pilló por sorpresa porque no me esperaba ni los bichos estos, ni los alamantes que atacaran bueno, coleguilla, ¿qué hacemos? vamos, están a punto de llegar ah, están a punto de llegar, ¿y esto qué es? entonces, ¿qué hemos hecho aquí? percibe el tiempo eh ¡atacad! ¡colega! déjame pasar leches para este tío ven aquí no me dejan pasar leches, que asco ven aquí ¡toma! bueno, ¿qué? ¿estamos bien o qué? ¿estas dejad ya tranquilos en las mandras? es que no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser hay que morir eso por ahí hay que meter hipo jolines, que asco gana que me entre hipo y todo vamos, están a punto de llegar coger toda esta porquería que como veis llevan a un oro orito así ya me cura ya de una vez ya de la garganta porque estoy hasta las narices ya de ella no tengas miedo mis aliados animales nos ayudarán sí, vale, pero ¿avanzamos o qué? ¿qué hacemos, colega? ¿ahora qué? a ver, voy a avanzar un poquito venga, a ver y ahí viene un Ronald no sé qué no sé qué menos no sé qué tú quitas con tus espadas, eh? mira, 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 ya te voy a hacer cosillas ahí toma, 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 toma te reviento la vida ala ala, que pasa, eh? ¿quieren que me anda aquí? a ver ay ves esta espada mola su diseño mola 822 20% más de daño por vida de ay es que esta mola en serio creo que ahora es mmm no puedes usarla vale documento cifrado sabor conducto real no puedo leerlo y eso tampoco tengo que coger la sina sí por llevarme esta espada y y y dejar esta mmm mmm es que me mola me mola ala en fin, ¿no? vamos a ver dónde está el coleguilla dice que aquí a ver voy a hablar de la misión mejor que que si no ya me convoco tengo que eh tengo lo que buscaba es hora de despedirle vale, tengo que decirle adiós coleguilla por qué por qué no guardas la espada guarda la espada me sentiría yo más seguro que con la espada segura eh si mmm se acabó venga va se acabó el líder de la salamandra ha muerto te estamos agradecidos y siempre te prestaremos ayuda vuelvo con mis hermanos cuídate adiós vale vale ahora tengo que volver a la ciudad que ya es hora que volvamos a la ciudad cerrar unas cuantas misiones ya volver aquí más adelante eh vale esto a ver vamos a transformar porciones que no sé qué vale, son más porciones eh vamos a ver o sea el mocototo real dejo que lo leáis aunque yo esté un poquito mejor guiado a la garganta aunque podíais notar mi voz que ya ya está mejor eh aún tengo tos y tengo mocos y es una asquerosidad en serio eh bueno como he dicho dejo que lo leáis y el otro eso está leído si muy bien esto lo leí si dados dado no sé qué esta faltaría ah no esto vale sospechosos esto no lo leí vale estos sospechosos sospechosos Vivaldi Langwer Vincent Tanner y carnero carnero esto será todo de de lo que hicimos el capítulo anterior es decir del capítulo 2 no capítulo anterior del gameplay no no capítulo 2 cartas de Vivaldi esto tampoco lo leí que es chulo ¿no? bueno dejo que lo leáis y falta alguna cosa más que leer día yo de la abuela vale y esto tengo que ir a la taberna dejar cosas estoy petadísimo de cosas ir a darle el anillo este por ejemplo a a a a a ver que cerramos misiones también tenemos un par de misiones que cerrar así que bueno vamos para allá vamos a la taberna sobre todo para dejar cositas a ver con Carmen de paso y después ya ir a batriz al ayuntamiento para ver con el alcalde cerrar un par de misiones y demás y bueno vamos para allá con calma que tranquilidad y buenos alimentos más que otra cosa a ver si llego es lo importante llegar que si porque madre me guau ahora ves aquí ves para allá ves para yo no se que ay en fin vamos a ver y llego llego no no llego todavía me queda un poquito más si que yo puedo venga que tu puedes que eran vamos a ver que si necesito una barca llévame para otro lado venga llévame hasta la que si venga te pago vale estás listo eso es lo que pasa me arrepiente me arrepiente no me revienta leches jode con mi retarde jode te pago pues tío llévame ya de una vez no me quedo yo pensando mmm te llevo espérate que me lo piense no te he pagado tontamente porque no quiero que me lleves o sea en plan tío te he pagado llévame y ya está ay en fin a ver a ver a ver lo que hacemos en este capítulo a ver si no me detentengo a ver si no me enqueo demasiado y todo eso ya sabéis y sobre todo el lag que no tenga mucho lag porque bueno que me revienta mucho que el juego este tenga tanto lag ay va labrado que le ha pasado a ese hombre la vida en el ejército es dura pobrecillos no no si estoy servido si si con lo pichar gaba que soy si estoy servido no me hace falta ir con pilinguis no no si si me tiro a todas si hasta la princesita si para que más para que quiero más no me hace falta irme con pilinguis ya no 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 ay así así Gerard la vida de este brujo es muy complicada si yo de mayor quiero ser como él si yo soy como él de mayor porque vaya tela el coleguilla es emplear ay hola guapa quieres probar el poder de un brujo porque macho en serio no no sé este hombrecillo moza que ve le hace un favor si ya me entendéis hace favores este hombre ay estoy muy caliente bueno vamos a ver vamos a ver si llego carmen me imagino que tiene que estar aquí dentro dentro de su casa me imagino luego lo veremos que tipo más raro ay que tipo más raro ay que raro quien es el tipo quien es quien se lo dices ay el paño malo ay vale vamos a ver lagazo como no y ah ay porque te vas estoy cachado yo no he tocado aquí yo he tocado al hombre este a ver maldita sea he vuelto a perder pues muy mala suerte no juegues no juegues no juegues vamos a ver vamos a dejar libritos y tonterías de estas ahí 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 que más puedo dejar las enseñes en la mano de momento las dejo por aquí ostras tengo todo eso lleno tengo todo eso lleno eso por ahí hay que dejarme unos anillitos por si acaso tres quedan uno este libro también por aquí vale creo que esto me lo voy a dejar así tengo este anillo por aquí estos tres anillos tengo este este y ese vale esta parte de abajo vamos a ordenar un poquito que uuuh también está muy a tope vale vale vamos a ver donde está la camarera ahí te has decidido a ver lo que tienes a ver tienes el vodka que me hace falta este que me hace falta vale me llevo los dos con esto puedo hacer pociones y ya está el whisky de momento me lo dejo tengo cinco me mola vale me monto fuera que se suponía que tenía que hacer ay que no se acuerda mmm que tengo que hacer no lo sé ay ay que cabeza la mía ay ay vamos a ver donde está carmen eso es lo principal a ver vamos a ver misiones ehh ecos de ayer motrices tengo que eso ehh los secretos de los orfujos donde está la bella la bestia aquí vale vamos a ver donde está carmen donde la veo por aquí donde está vale en su casa lo que he dicho vale está en su casa así es la vida ay tienes eh eh ay 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 lo que tiene ahí está carmen saludos has vuelto sano y salvo el hierofante me ha revelado la cura para la licantropía pero he de saber el nombre de tu amado no voy a delatar la identidad de mi hombre prefiero que siga siendo un lobisome espero que tu lealtad no sea tu perdición carmen 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 por favor carmen 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 no hagas esas cosas luego es por tu bien a ver será mejor que espere a ver lo que ocurre a ver que tengo que esperarme a que la mate ahora solo me importa mi hombre ay pobrecilla pobrecilla bueno eh me marca otro sitio otra cosa distinta no me marca nada dice que mejor que me espere a lo mejor un poquito más adelante tengo que volver a ver con ella de momento vamos a cerrar estas misiones voy a ir a ver con el este que está en el barrio de los ricos vale por aquí situación de noche voy a casa de tris primero también si voy a casa de tris ahí puedo descansar no por aquí no es por aquí no es por aquí no es hay señor señor o no he ido a ver con con la señorita sani sé que ahora le caigo mal está enfada conmigo me da rabia ese es nuevo no? este no estaba antes aquí todos muertos o es que no me he no me he fijado antes de ellos puede que no me haya fijado que soy así de guay vale vale y los guardias donde están? aquí vienen guardias entrenando donde están? se han escondido dice uy que se hace de noche no nos pagan suficiente por esto dice uy que se hace de noche me escundo porque estos pachos no me pagan suficiente ay como dice el compañero dice no me pagan suficiente por esto ay ay tengo que beber agua ay ahora cogeré y beber un poquito de agua porque madre de guache esta es la garganta no tenerla bien de vez de cuando también me sale así la voce de día pero bueno pero bueno vamos a ver a ver si juego carga ya vale eso que es una tormenta de nieve digo yo de arena vaya tela vaya tela vaya tela creo que no ha cargado bien esta parte sabéis hay que ser de tris me temo que la epidemia llegará al barrio de las maldades perfecto a ver si quiere mi anillito uno de los anillitos a ver Alvin tengo que embarquearte si quieres un calamelo no? Geralt enséñame esgrima no quieres un calamelo ahora quieres esgrima? a ver no las espadas no son un juguete si más tarde pero ya sabes que no puede saberlo no las espadas no son juguetes quiero luchar a ver ni tu ni tres me caes bien Alvin Alvin pero lo hago por tu bien también también pueden señalar con espadas de madera me imagino que abran ni tu ni tres me caes bien joder el otro vez me pedí un calamero ahora que tengo el calamero quiero los dos solo y no son no ahora no le caigo bien con este tris tris hay mi garganta aquí no lo veo abajo que no estaba nido de plata esta este ya esta leido vale me he escrito de eso abajo no me he dado cuenta que estuviera hello? no Alvin coleguilla mmm dale caigo bien y tris donde esta? este ya esta leido osea que nada pasó Alvin ni tu ni tres me caes bien y siempre que te salvo la vida dos veces dos veces te salvo la vida me dices eso te salvo la vida te salvo la otra vez que niño mas ingrato si desacadecido a ver Alvin donde estas? hay general enséñame esgrima bueno mas tarde hasta luego Alvin esto queda entre nosotros mañana voy al mercado ahora me voy a hacer otra cosa a ver si digo eso ay mañana voy al mercado por que? porque me voy al mercado ay que bien no porque tris no se donde esta porque aqui esta cortado bueno vamos a ir al donde esta el tipo este que es el ayuntamiento donde tengo que ir voy a seguir la la fechina que es donde me enmarca para cerrar las misiones que tenemos no hace falta que riegue el barrio el barrio ha perdido encanto desde que llego la chusma quitados de en medio leches a ver supuestamente debe de estar aquí supuestamente ya veis en el minimapack donde te marca te marca aquí que es el conde no se que no se que que pasa? ay que pasa? ay que pasa? un burro por tu caza eh quien es en realidad? te interesa algo? quien es en la política? quien es lo primero quien eres? soy conde si no te suena el apellido de huete es que eres un mentecato ay soy un mentecato porque no me acuerdo de ese nombre ay vete por ahí payo malo ay el payo malo que es mas malo que yo que si ay esta gente aqui esta vale la orden de la rosa llameante ha sido el principal poder fáctico en Wissima bueno he venido por el anuncio no hay mucho trabajo he venido por el anuncio cual? cual de todos? eh los huesos los huesos de graveir te pagaré si tienes 5 volveré pronto ah entonces eso nada por supuesto te quita ah que rabia me da que hasta que no se sienta no puedo ver con el a ver cual? cual de todos? tantos volveré los ghouls son fáciles para ti no te quejes pero si no la tenia ya hecha a ver la orden de la rosa llameante ha sido el principal poder factor vamos a ver he venido por cual? cual? a ver las garras de esto colmillos de falder los colmillos de fleder los colmillos de fleder te pagaré si tienes 3 aun no los tengo y por que me incordias? no no la cuestión es que por que me manda aquí si ya no tengo las cosas a ver a ver pues dice tengo que ver a Belengar para recibir la recompensa eh eh contrato de los ghouls lo tengo osea que tenía que ir a hablar con él he de matar 5 no habías visto nada el escriba este es el escriba vale voy a marcar esta ya que estoy aquí tengo que ir al ayuntamiento vale este es el ayuntamiento han ocupado han ocupado han ocupado el asesor del grande he venido por el an cual? a ver vamos a ver las garras creo que no las tengo las garras de kikimora te pagaré si tienes 10 no tengo tantos enseguida vuelvo cuento con vale voy a ver otra vez hacer los ghouls a ver por que no me deja tengo creo que 12 porque me marca que ya las tengo apretados he venido por el anuncio cual? me marca que ya la tengo la sangre de ghoul tráeme 12 frascos tantos? los ghouls son fáciles veis? me dice que no que todo esto cuanta sangre de ghouls tengo? a ver porque dice que la tengo pero no la... me dice que no donde esta la sangre de ghoul? debe estar por aqui Zeta no se que ácido colmillo de bestia ojos no se que no se que menos sesos pétalos las plumas flores no se que debe de estar por aqui aquí esta la medula de ghoul a ghoul ahora resulta que no tengo nada lo estoy diciendo en serio? y porque me la da como buena la misión ah! he visto que he pasado todo me dice que no tengo nada arriba no esta cantisca búho real no aceite no a no ser que estuviera aquí arriba y la dejara dentro de en el posadero a no ser que sea por eso pero creo que no debería estar abajo abajo no hay nada no se cosas mas raras a lo mejor la he gastado si no me cuenta también puede ser pero si la gasto por que me dice que tengo que ir al barco no lo se no tengo ni idea igual que si la dejo vamos a ver donde esta el violentamiento que esta por aqui que puedo robar una cerveza paso de ella paso de ella paso de ella bueno a ver las plumas creo que son 5 plumas tengo 9 este es el banco vivaldi me he equivocado este no quería yo venir aquí que quieres aquí no quería yo venir eh aquí no es no? no es la otra parte es la otra parte que guay si todo muy guay a ver y en la otra parte aquí se me pasa por no leer es puerto de ayuntamiento ay ayuntamiento ay mi galantita donde esta el esquiva aquí arriba en serio que no hay nadie que me estas contando donde esta la gente? que esta pasando aqui? no esta tris no esta nadie donde esta la gente? se os ha comido a alguien? donde esta la gente? pero que no hay nadie llame tonto pero yo aqui no veo a nadie estoy ciego o que? cerrado a ver me voy a la posada me voy a la posada ahí si que esta el tabernero tal vez porque se esta haciendo de noche puede ser pero no se si se esta haciendo de noche lo suyo seria cerrar las puertas hacer ay esta cerrado no puedes entrar pero no puedes entrar puedes hacer lo que quieras y todo eso lo que no se porque no esta tris en su sitio a ver ya me acuerdo donde estaba la posada de aqui esta es la casa de tris aquí no hay nada la posada estaba por aqui si no me equivoco si mira la excepción de noche que lleva con la linterna ya ay no puede ser ay que pena ay que pena me da todo esto nadie puede decir que me relacione con los ricos je no le puedes decir que me relacione con los ricos porque no puedes relacionarme con ninguno ay porque si no mala cosa mala cosa uy que pasa que pasa aquí que esta pasando aqui ah vale el coleguilla dijo que viniera eh si A ver, mujer No te impacientes A ver Vodka, centeno, histia Vale, me llevo los tres Ese por un lado Vale, por aquí Te doy la bienvenida Saludos ¿Qué puedo ayudarte? Eh, anuncio He venido por el anuncio Sí, la carne de Guiberno ¿Tienes tres? Sí Sí Ten el dinero Que malvado Te doy la saludos Saludos, coleguilla A ver, un momentito A ver Cotillos de estos Que no sé qué menos Colmillos Leche de cabra No, no tengo más pocines No tengo nada más por aquí No Esto todo es Alcohol y demás No A ver Te doy la saludos Eh, bonita posada Necesito una habitación Necesito descansar Sí, cinco Vale Veo la habitación más bonita, eh Sí Muy buena la habitación Es divina de la muerte Nos abrimen todo Vamos a ver Con el tienda blanca ¿Qué gasta? Me voy a dar nada de ala Bueno, de momento no voy a hacer pociones Porque tengo bastantes pociones De momento Así que bueno Vamos a subir la Que era de nivel Vale, vamos a ver Tendría que subir lo que más uso Derribar Por ejemplo Por ejemplo Vale, me queda uno Vamos a darle Por ejemplo Por aquí Vale Esto por un lado Espero que se haga de día Espero que Triss esté en su casa El ayuntamiento Que tenga la gente Y todo eso rollo A ver Vamos a ver Lo que no entiendo Es porque La otra misión de los Gulbs Dice que la tengo Y no la tengo No lo sé Hola No te impaciente A ver Tienes Sí, tiene uno solo Estoy comprando poquito a poquito Y me pido A ver si cuando llega a casa Está Triss en casa Si no, pues Lo dejamos por ahí Y ya está Ay Qué cosita más bonita Vale, ayuntamiento Ayuntamiento Vale Tengo que ir a la casa de Triss De Triss Para hacia abajo Ay Qué bien Te gusta Que yo sea brujo Vale Te gusta, ¿verdad? Dime que sí Ay Qué gente más rara En este lugar tan bonito ¿Estás loca? Pues mejor no me acerco a ti Sí ¿Estás loca? Un brujo Es contente a las mujeres ¿Era por aquí? ¿Estás enfermo? Sí, vale Vale Por aquí Sí, ahí está ¿De verdad? Ahí está Ahí está Ahí hay un tratamiento A ver si esta gente Está aquí O me trolea otra vez Y no está aquí nadie Porque vaya tela Ahora sí que hay gente ¿No? Ahora sí Ahora sí Nobre, nobre Ciudadano, ciudadano ¿Eres darme prisa? Escriba Vale Sí He venido por el anuncio ¿Tienes cinco plumas de gallotriz? Claro que sí Por supuesto Gracias Fírmame el recibo El siguiente Me he colado Me he colado Vale, doscientos hornes Me mola Me mola Vamos a ver Más cositas Eh Eh Había más otra cosa Por aquí He de llevar La prueba de que he matado Esto El cazador Pero vea, vea El cazador ¿Dónde está? Vale Puente de Mercader Tenía que venir por aquí Ir a casa de Tris De aquí Vale Vale Vale, vale Vamos a Eso también Si me quito cosas de encima Ya os digo En este capítulo Quitamos cosas de encima Siguiente capítulo Pues hacemos más cosillas Más misiones Estas de ir al pantano Pero claro Tengo que Eh Tengo que Coger Y comprar ¡HONOR! Comprarme un par de De libritos Sí, de bichos Porque vaya tela He caído en desgracia Porque me hace falta Pues eso Más información de los bichos Para Amputarles la vida Vamos a coger eso Que bella cosa Bueno, ya que estoy por aquí Voy a entrar a casa de Tris A ver A ver si está en casa Y bueno Vamos a ver Hola Alvin Te veo muy contento No me he dejado Comer dulces Qué dulce Pues mira Un caramelo Qué rico Gracias Te doy un caramelo Niño Te doy un caramelo No sé dónde está Tris Puerta cerrada Por aquí abajo No la veo Y aquí arriba Ah, ya la veo Ya la veo Oye Tris ¿Qué haces tú por las noches? ¿Dónde estás tú, mujer? ¡Ese día! ¡Levántate de la cama! No lo estarás malcriando No quiero que se vuelva caprichoso No, 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 no No, no, no No, no, no A ver Te voy a dar Es un anillo precioso ¿Pero? Me gustaría que pasaras más tiempo con Alvin El chico necesita algo de disciplina Sí Estoy pasando tiempo con Alvin Mujer A ver ¿Le gusta ese anillo? No lo estarás malcriando No, 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 no ¿Ese te gusta? Sí Es un anillo precioso ¿Pero? Me gustaría que pasaras más tiempo con Alvin Vale A lo mejor tengo que pasar más tiempo con Alvin Para que ella acepte mi anillo Que me pidió No lo entiendo A ver Vamos a ver con Alvin Y lo voy a dejar por aquí Voy a dejarlo por aquí ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡El caramelito que me ha dado, Geralt! Muy bien Bueno dicho Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Os ha gustado Os ha gustado Un like Suscribiros Y comentar Un saludo De ser buenos De ser felices Y ¡Adiós!